Bien, buenos días y bienvenidos a una nueva presentación, en este caso de la segunda prueba puntuable del XIX Campeonato Andaluz de Recorridos de Casa, que se va a celebrar en nuestro municipio. Me acompaña un marmolejeño, representante del Club Deportivo de Casa y Tiro, el Valdío, que son los responsables y el alma mater de esta competición, que es Pedro Valera, conocido por todos, y que además participa en la prueba. Esta prueba está organizada por la Federación Andaluz de Casa y, como decía antes, con la colaboración de este club, que desde hace ya muchísimos años viene trabajando en pos de este deporte y que yo creo que se está consolidando y que año tras año va creciendo el número de visitantes al campo de tiro y yo creo que la calidad y la excelencia también en la organización de las pruebas y en el desarrollo normal del fin de semana. Evidentemente, el ayuntamiento también trabaja y colabora desde el principio como dueño de aquellos terrenos, cedido al club y con toda la logística y todo lo que podemos ayudar al club en lo que está en nuestras manos y a ellos necesitan. Hay que destacar que no es la primera vez que se celebra una prueba de este tipo en marmolejo, una prueba a nivel andaluz y yo creo que eso es algo que marca o que significa que el trabajo que se hace es un gran trabajo en colaboración con el club y el ayuntamiento, que tenemos también unas magníficas instalaciones, lo hemos dicho en muchas ocasiones, las instalaciones deportivas que tiene el municipio dan lugar o dan pie a que se puedan celebrar eventos, las del campo de tiro, además de que son escasas, son de mucha calidad, o sea, son unas instalaciones punteras en toda la provincia y yo diría que en todo Andalucía y por eso significa que también marmolejo ha conseguido convertirse en un referente en la casa deportiva gracias a nuestra ubicación en Sierra Morena, ese campo de tiro, pero yo creo que sobre todo al cariño y al alma que le ponen todos los componentes de la sociedad o del club, en este caso, de tiro al plato, el Valdío. Yo he tenido la ocasión de compartir con ellos algunos días de convivencia o algunos campeonatos y ahí es donde verdaderamente se ve esa gana que tienen porque salgan las cosas bien, de manera desinteresada y ese ímpetu diario que ponen en su trabajo, porque al fin y al cabo cuando están allí están trabajando para todos los vecinos y vecinas de Marmolejo para que todo salga bien, para que se lleven todos los que nos visitan y son participantes en esas competiciones una buena imagen de nuestro pueblo. Lo hacen como amigos y como familia y lo hacen como vecinos de Marmolejo que se sienten orgullosos de su campo de tiro, de su sierra y por lo tanto también de su pueblo. Gozamos de una gran experiencia en estas pruebas que constan de muchísimas dificultades, lo sé, y que han logrado situar a base de esfuerzo y de trabajo a Marmolejo en un lugar destacado en todo este tipo de evento. Reitero esa gracia al club porque sin esa constancia y sin ese compromiso sería imposible que pudiéramos desarrollar este tipo de pruebas. Con respecto a la prueba, de manera concreta, entiendo que se darán más especificaciones a lo largo de estos días en redes sociales. Decía que es el XIX Campeonato Andaluz de Recorrido de Casa. Esta empieza el próximo domingo 12 de junio a las 9 de la mañana en el ya nombrado campo de tiro en el Valdío. Esta de Marmolejo es la segunda prueba y puntuable al Campeonato Regional. Se espera que se cuente con una gran participación, así como multitud de asistentes y aficionados a ese deporte. Se llena el campo de tiro con todas las medidas de seguridad, no solamente de participantes, sino también de espectadores y espectadoras. Además, hay que recordar que en este tipo de eventos, dado que tenemos aficionados al tiro al plato y aficionados que son muy buenos, también habrá gente que participe marmolejeño y marmolejeña, me refiero. Por ejemplo, Pedro, que me acompaña, es uno de los que participará. Vicente Rumín, que como ya sabéis, el año pasado fue campeón de España de recorridos de casa en la categoría B. Ana Valera, en la categoría femenina, también va a participar. Y otros muchos vecinos de Marmolejo, socios, que tienen también la casa como afición. Quiero destacar que todo el que venga a Marmolejo, pues bueno, a celebrar esta prueba, al final aportará algo en ese sentido que le queremos dar a todo este tipo de eventos. Generar riqueza y generar empleo. El deporte también lo fundamentamos como una base, una pieza fundamental también, valga la redundancia, del desarrollo turístico. Y queremos que ese evento que se organiza fin de semana tras fin de semana, en este caso, de tiro al plato, la semana pasada de tenis de mesa y de baloncesto, pues suponga algo que revierta también en la localidad. Es lógico que para ello habrá participantes que pernocten durante este fin de semana en Marmolejo y que puedan recorrer las calles. Y sobre todo, que se lleven esa buena sensación, que hagan que lo repitan el viaje, si no ya como tiradores al plato, como turistas que quieran conocer más profundamente Marmolejo. Y eso espero, que tanto las personas participantes como las que vengan a ver la prueba se lleven ese buen sabor de boca del municipio, que vengan acompañados de amigos y familias, que pasen un buen día en esa maravillosa sierra y que disfruten al máximo de la jornada, porque estoy seguro que allí hay gente que los va a recibir, en el campo de tiro me refiero, con los brazos abiertos, con todas las comodidades y, sobre todo, brindándose para que todo salga bien y sin ningún problema. Desde aquí, Pedro, quiero trasladar mucho ánimo a los que participáis, quiero trasladar mi agradecimiento al club, quiero que públicamente reconocer ese esfuerzo y ese trabajo de hace muchos años. Esto es algo que, como siempre dice Javi, tiene que ser alguien que le entusiasme el deporte o que le entusiasme implicarse en este tipo de cuestiones, porque son muchos meses y muchos años los que se lleva trabajando para que esto se haya consolidado. Muchas gracias a todos y a todas y le paso la palabra a Pedro para que nos explique algún detalle más de la prueba. Bueno, buenos días. Y, como ha dicho el alcalde, una prueba que viene celebrándose a menudo aquí en Marmolejo, todos los años. Y, como bien ha dicho, es muy compleja su organización. Y, pues, lleva muchos días. Llevamos ya desde la semana pasada buscando máquinas, porque nosotros las que tenemos no nos permiten hacer algo bueno. Nos lo permiten, pero necesitamos más. Entonces, como ya he dicho, es una prueba que necesita mucha preparación y que ayer a la una de la tarde me llamaron de la federación y me informaban de que había ya inscrito unos 70 participantes, que es una cantidad importante, y se espera que estemos rozando los 90, porque entre esta tarde y mañana se inscribe más gente, claro. Y, como ya he dicho, eso se celebra en cinco puestos que tiene el campo preparado, que se prepararán entre mañana y el sábado. Y, bueno, esperemos que se desarrolle la prueba bien. Tenemos un hándicap importante, como todos sabéis, que allí en la sierra lo vamos a tener más acentuado, que es el tema de la calor, porque se esperan cuarenta y tantos grados. Y la verdad es que eso va a ser un hándicap importante, pero, bueno, esperamos resolverlo. No estamos haciendo alguna gestión para ver si por lo menos la zona de habituallamiento la tenemos fresca. Pero sí es verdad que durante el día, porque esta prueba va a empezar, como ha dicho el alcalde, a las nueve de la mañana, y puede ser que se alargue hasta las tres o las cuatro o las cinco de la tarde, en pleno sol y sin nada que te cubra nada más que una gorra. Y todo el día subiendo, bajando, o sea, que es un deporte que, aunque el que no conozca el tema, crea que es algo fácil, la verdad que es muy complicado y hay que estar físicamente preparado. En alguna ocasión ha habido gente que no ha aguantado la situación y ha dejado de tirar en mitad de la prueba. Pero, en fin, es el hándicap que tiene esto y, como nos gusta, como bien ha dicho el alcalde, nos gusta. Y lo seguimos haciendo y lo haremos si no pasa nada y esperamos que se ocurra, que si se desarrolle la prueba, como hemos dicho, pues correctamente. Y ya está. Otra cosa no, dar las gracias al ayuntamiento, por supuesto, porque si es verdad que, como le ha dicho, hay gente que está detrás de esto, que es el club de tiro, pero también es cierto que si no fuera por el ayuntamiento nosotros no existiríamos, prácticamente. Y entonces, pues eso, dar las gracias al ayuntamiento, a Javi como concejal de deportes, al alcalde, por supuesto, y a toda la corporación por esto, porque ya llevamos 20 años, que se dice pronto, y fue el ayuntamiento en su momento quien se implicó en el tema y, gracias a esto, pues seguimos todavía. Más viejos, más cansados, pero, en fin, seguimos. Y, en fin, no tengo nada más que decir. Si Javi quiere decir algo. Gracias. Gracias. Gracias.